El negocio lo fundó mi suegro al año de la creación del mercado que fue en el año 1937 que se creó el mercado en el 38 le dieron el local este a mi suegro yo llegué a los 16 años a Jujuy y me enamoré de la hija me casé con ella y de ahí que estoy trabajando aquí quiere decir que yo llevo en este negocio en el mismo lugar 62 años toda la vida y como le estaba diciendo recién a la señorita no hay una persona que pueda tener mayor agradecimiento hacia el municipio de Jujuy en todas las épocas con todos los gobiernos al pueblo de Jujuy y en especial a el personal que me ayudó en todas las épocas porque no son empleados míos es mi familia yo convivo con ellos más de 8 horas diarias y ellos son los que me han ayudado a progresar y gracias a ellos formé una familia tengo tres hijos profesionales ya tengo nietos profesionales y para mí es un orgullo haber podido de la nada haber mantenido este negocio tanto tiempo en el mismo lugar así es reconocemos a los comercios encuentros antiguos de Jujuy notables con una trayectoria importante que son parte de la vida de la historia de Jujuy de nuestra cotidianeidad y en el caso de Tienda El Gato con más de 80 años en nuestra ciudad y puntualmente en la estructura del mercado central es la tienda más antigua con anterioridad ya existía sobre calle Alvear y luego se trasladan un año después de la inauguración del mercado central en el año 1937 en el año 38 un año después ya se instala esta tradicional tienda Jujuy Bueno es un emprendimiento familiar de varias generaciones eso es lo que tiene bueno un valor realmente importantísimo y la continuidad hacia nuestros días y un espacio que es muy visitado en forma cotidiana y como les comentaba es parte de la cotidianeidad de la ciudadanía de Jujuy